Nos encontramos en la Capitanía de Puerto para trabajar en conjunto respecto a la situación de los pescadores que se encuentran extraviados. Este trabajo ha permitido inclusive, digamos que al interior, por cierto, que la mar se está coordinando entre una nave de la Capitanía de Puerto, que está trabajando ya al interior y al mismo tiempo embarcaciones de artesanales que han colaborado en esta búsqueda. Por lo tanto, hay cinco naves en estos momentos en ese proceso de búsqueda de los pescadores extraviados o de esta nave. Al mismo tiempo, una embarcación de Tarcahuano, que se ha sumado a un producto que se adelanta al proceso de búsqueda de la emergencia, está repitiendo que ya venga en navegación una embarcación de mayor cobertura y de mayor espacio de búsqueda desde la bahía de Tarcahuano hacia el lugar. Y del mismo modo, junto con los pescadores y las familias preocupadas fundamentalmente tanto con la municipalidad, la delegación, con Carabinero y la Capitanía de Puerto, de tal manera de recoger información por parte de los familiares, también de los pescadores, pero al mismo tiempo también para apoyar y mantener a sus familiares informados respecto a lo que se está revisando desde el punto de vista de esta búsqueda. Comenta, comparte, dale retweet. Extra Chile, junto a ti.